Este es el ambiente de la campaña de Ringas En Aguadulce, en Anchital, en Los Ejidos, en Las Colonias, en Villa Allende, en Mundo Nuevo Y en todo Pachacualcos, Ringas suena más, Ringas a ganar ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Oh, oh, oh! ¡Con la gala arriba esto! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Que se mueva, que se mueva, que se mueva! ¡Bringas, bringas, sin más! ¡Bringas, bringas, sin más! ¡Bringas, bringas, sin más! ¡Bringas, bringas, sin más! ¡Bringas, bringas, con miles y miles de votos recientes! ¡Y con más de 70 mil consultas gratuitas! ¡El doctor, bringas! ¡El candidato del pueblo! ¡El diputado de mi gente! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Bringas, bringas, 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 bringas! ¡Cinco de julio, bringas, 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 bringas! ¡Bringas, bringas, 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 Pringas, pringas, suena más Pringas, pringas, suena más Pringas, pringas, a ganar Pringas Pringas, suena más Pringas, a ganar Un, dos, tres, cuatro ¡Oh, oh, oh! ¡Con la dos arriba esto! ¡Oh, oh, oh! ¡Eh, eh, 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 eh! En Aguadulce, en Anchigal, en los ejidos, en las colonias, en Villa Allende, en Mundo Nuevo y en todo Pachacualcos Pringas, suena más Pringas, pringas, suena más Pringas, pringas, a ganar Pringas, pringas, a ganar Pringas, a ganar Todos con pringas El candidato del pueblo El diputado de mi gente Un, dos, tres, cuatro ¡Eso, eso! En esta esquina Con miles y miles de votos recientes Y con más de 70 mil consultas gratuitas El doctor El candidato del pueblo El diputado de mi gente Un, dos, tres, cuatro El diputado de mi gente ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Uh, oh, oh! ¡Venga! En Aguadulce, en Anchital, en Los Ejidos, en Las Colonias, en Villa Allende, en Mundo Nuevo y en todos los Pachacualcos. ¡Venga, suena más! ¡Vengan esos cinco! ¡Botapán! ¡Cinco de Julio! ¡A ganar! ¡Venga! ¡No, no, no! ¡Solo dos arriba, esto! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Que se mueva, que se mueva, que se mueva! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Y si sigue la caliora!